Vamos ahora, Padre en el nombre de Jesús, te damos la gloria, vamos a que tú te mereces, tú te mereces Señor, gracias por este proceso donde la iglesia está entrando de renovación, de reconstrucción y te pedimos que tu palabra, que es la que siempre ha estado en la reconstrucción del pueblo, en el amigamiento del pueblo Señor, ella ministra conforme tu palabra nos exhorta y te pido que el pueblo esté receptivo a esta palabra, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, el nombre de Neemías significa Jehová consolado para los padres, y el hijo de Inicías, Inicías significa el Jehová salva. Durante el periodo de Neemías, que juntamente Neemías era un solo libro con el libro de Esdras, Esdras y Neemías en nuestra Biblia están separados, pero en el campo hebraico Neemías y Esdras en un solo libro, y el periodo de Neemías, Esdras, termina el periodo de Estef, aunque ya cuando estaba Estef, el rey no era Altajeres, era el rey Asuelo, y en ese periodo donde estaba Neemías, que vivía en Babilonia, era uno de los cautivos. Ustedes saben que Babilonia fue arrasada por Raúl Colombozón, y hubieron tres periodos de deportaciones en esa época, en Babilonia, en el año 605, en el 597 y en el 586. No sé si se está yendo, o es que estoy muy... ¿Cómo usa lo que? ¿Mejor? Ok, vamos para otro lado. Pero yo no lo hago, el micrófono. Ah, y que me den el micrófono de la parte. Ok, vamos a apagar. Con este está muy bien. En el primer periodo de deportación, Dios usó un hombre llamado Sorobabel. Y Sorobabel era descendiente de David, y él estuvo a cargo de la primera deportación. La segunda deportación fue a través de Edra, que era un sacerdote. Y la tercera deportación fue Neemías, trece años después de Edras. Los profetas que les profetizaron durante el periodo en que estaba Neemías haciendo la reconstrucción, fueron Ageo y Zacarías. Y durante el periodo de Sorobabel, la palabra de Dios estaba escaseando. Yo quiero que ustedes, pues, como yo soy más predicador que más estoy. Pero me encanta enseñar. Nos vayamos al libro de Isaías, capítulo cincuenta y ocho. El libro de Isaías, capítulo cincuenta y ocho, es el capítulo de la ayuda. Pero no voy a hablar de la ayuda. Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo lo tienen en Isaías cincuenta y ocho? Pues cuando lo tengan, me dicen a mí. Gloria al Señor. Pues ya escuchan. Dice así la palabra de Dios. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Será llamado reparador de cortillos, restaurador de calzadas para pintar. Yo le llamo a Neemías el restaurador de los muros. Cuando se habla de restaurar, ustedes saben que se habla de volver al estado original. Algo que estaba dañado y se vuelve al estado óptimo. Cuando se habla de los muros de la ciudad. Los muros son símbolos de protección. Eran construidos alrededor de las ciudades para evitar la entrada de los enemigos. Y desde arriba se protegía la ciudad. Un dato muy curioso. Es que cuando Sansón quiso humillar a los habitantes de Gaza. Sansón se llevó la puerta a otro. Ustedes están leídos en el libro de jueces. Sansón coge la puerta de la entrada. La coge como si fuera a Superman, como si fuera a Jork. Y él lleva esas puertas a una montaña y humilla a Gaza. Porque una ciudad sin nubo o una ciudad sin puertas. Es una ciudad que está en defensa. No sé si están siguiendo la historia de Josué. Cuando están los habitantes de Hijo están frente a la pura. Y eso se siente protegido. ¿Entienden? Porque ustedes pueden mirar de afuera. Y pueden ver que esas personas que están fuera del libro. Que tienen acceso a menos. A menos que se les permita la entrada. ¿No? Mirá por eso que es importante. Que se restauraran los nubos. Fíjense cuando el hermano Neemías. Recibe la información de sus hermanos. Que la ciudad estaba. Estaban sufriendo. Estaban pasando situaciones. Neemías. Un hombre muy sensible a Dios. Lo primero que hace es orar. Y buscar dirección de Dios. En Neemías 1.4. Y vámonos para el libro de Neemías directamente hermano. Vámonos para el libro de Neemías. Gloria al Señor para siempre. En Neemías. En Neemías. En Neemías 1.4. Dice. Y cuando oí estas palabras. Me senté. Y lloré. Y lloré. Y lloré. Y lloré. Delante de Dios de los cielos. Y él dijo. Te ruego. Oh Jehová. Dios de los cielos. Fuerte. Y grande. Intemible. Que guarde. En pacto. La misericordia. A los que aman. Igualmente. Tu mandamiento. Este ahora. Atento a tu oído. Y abierto. Tus ojos. Para ver la oración de tu cielo. Que hago ahora. Delante de ti. Y día y noche. Hago. Delante de ti. Día y noche. Con los cielos de Israel. Tu cielo. Confieso los pecados de los cielos de Israel. Que hemos cometido junto a ti. Si yo. Ni la casa de mi padre. Hemos pecado. Y esa es la oración de este hombre. A mí era un líder. Y el líder. Él es una persona que. Que recibe la carga. Él se hace partícipe. Del pecado del pueblo. Y todos los hombres de Dios. Así como Daniel. Cuando. Oraban al padre. Aún estando en posiciones. Porque el líder igual que. Enía. Era una persona que estaba en posición. Estaba. Estaba bien hermano. Estaba bien. Él estaba en el palacio. Pero cuando recibe esta información. De que el pueblo de Dios. Estaba sufriendo. De que había. Una necesidad. Lo primero que le pide. Es dirección al padre. A ver. Una iglesia. Que quiera. Traspasar duro. Una iglesia. Que quiera. Ser victoriosa. Primero. Tiene que. Mirar por dentro. Como está su condición. Y después. Que mira la condición. Que está. Hacerse partícipe. De lo que está ocurriendo. Pues. Como ahora mismo. Que estamos orando. Por Puerto Rico. Y cuando Dios mira. Que usted. Como líder. O usted. Como cristiano. Que quiere. Trabajar. Para Dios. Y que usted se pone. En la brecha. Que usted decide. Hacer las cosas. Que hay que hacer. Mire. Me va a dar puertas. Es importante. Una iglesia. Una iglesia. Activa. Una iglesia. Arriba. Una iglesia. Que quiere. Trabajar. En la santidad. De Dios. Es una iglesia. Que se somete. Y que está. Dispuesta. Y siempre que venga. La restauración. Antes de que venga. La restauración. Tiene que haber. Sensibilidad. Y tiene que haber. Disposición. Cuanto dice. Amén. Amén. Cuando usted decide. Como en el caso. De Eremías. Buscar. Y trabajar. Para Dios. Para tener. Oposición. Y no fue. Y este fue el caso. De Eremías. Los enemigos. De Eremías. Eran. Samparados. Y crecen. Y eran. Enemigos. Del pueblo. De Dios. En el libro. De Isaías. Capítulo. 59. Sea el nombre. De Cristo. Glorificado. Rapidito. Yo voy. Para Isaías. Isaías. 59. Y 59. Y 59. Intemigrantes. De occidente. En el nombre. De Jehová. Desde el nacimiento. De sol. Su gloria. Porque vendrán. El vino. Como río. Mas. El espíritu. De Jehová. Levantará. Bandera. Contra él. Cuando viene. San Balá. Tobías. Y. A humillar. A. 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 Desilusionarlo. A. 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 para ver que usted sale de esas cuatro paredes, usted es un blanco, y depende de usted, cómo usted va a enfrentarse a las vicisitudes, y Nehemiah, que era un hombre que estaba sometido a Dios, y el hombre sometido a Dios, hace las cosas divinas, ese que Nehemiah estaba bajo la cobertura del rey de Altagérez, y el rey de Altagérez era un buen rey, trece años, antes de que Nehemiah tuviera las cartas para restaurar los muros, ya Altagérez había jugado a la reconstrucción de la ciudad, y hermano, esto lo provoca cuando hay gente que juega, cuando la gente juega y busca de Dios, los comienzos se ponen más sensibles, porque la oración es, hermano, es el dínamo de Dios para moverse, y ese es por ahí, tu fue mueve la mano de Dios, y ese es por esto, cuando la iglesia se somete y le cree a Dios, wow, la iglesia es poderosa, y ese es que una gente que lo ha visto, empieza con rodillas, cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo lo ora, y este hombre, Nehemiah, lo primero que hizo fue ir a Altagérez y pedirle las cartas, y en Nehemiah 8, de 1 a 9, se establece lo que se predicó aquí hace como dos semanas, cuando Nehemiah se reúne con el pueblo, unánimes, a escuchar la palabra de Dios, y a que ir a unos ejemplos de huevos, que me imagino a todos los demás, los demás, los demás, los demás, vamos para Nehemiah capítulo 8, rapidito, voy a ir al Señor para siempre, y espero que no se me duenda con lo que estamos haciendo aquí, que se me cayeron todos los papeles, y se me cayeron también el calor, rapidito, viniendo el mes séptimo, los demás estaban en las ciudades, y se juntó todo el pueblo con un solo hombre en la masa que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron maestras, el escriba que traece el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová ha dado a Israel, y el sacerdote de Edgas trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba frente o delante de la puerta de las aguas, desde el salva hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, como ustedes están atentos hoy, al libro de la ley, y él escriba a Edgas, estaba sobre un púlpito, como yo ahora, de manera que había hecho para ese, esa situación, y juntos a él estaba en la patria, como dice la patria, todo el boche, todo ese boche estaba ahí, y abrió Edgas, el libro de los ojos, el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, ojo, estaba en el púlpito, y cuando lo abrió, todo el pueblo, todo el pueblo estuvo atento, bendió entonces Edgas a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió a mí, y alzaron sus manos, humillaron, y adoraron a Jehová, y tiraron a tierra, gloria al Señor, y caímos al noche y nueve, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían sentido, y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura, le vi a ese gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron todo el pueblo, diría santo, es a Dios, va a nuestro Dios, no se entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es tu alimento, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, cuando tú no tienes otra alternativa que someterte, cuando tú entiendes, que esta es la carta de Dios para ti, que aunque aquí, como dice la pastora, estamos hablando de Rema, es la palabra escrita, la palabra logos, es la palabra que se dice, es la palabra que está actuando en todo momento con ustedes, la palabra que usted está recibiendo, y usted la recibe, hermano, debe ver dentro de usted, esa emoción de servicio, de trabajo, y más cuando ese pueblo estaba cautivo en Babilonia, cuando usted ve en el salmo 137, 138, 139, el canto de los cautivos, no sé si ha habido ese salmo, donde los cautivos de, el pueblo de Dios cautivo en Babilonia, decía, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, y los que nos llevaban cautivos, nos veían, cántense los coritos que cantaban en la iglesia de los mismo Gómez, cántalos ahora, y el pueblo estaba tan desganado, que dice la escritura que ellos colgaron, que los sauces lloron, el alba, los colgaron allí, cuando yo leo eso, yo digo, guau, colgaron el instrumento de guerra, porque el instrumento de guerra del pueblo de Israel, era la oposición, bendito Dios, ¿cuántas veces el pueblo de Dios fue, fue liberado cuando el pueblo se arrodita y adora a Dios? Lo primero que hizo María, cuando el pueblo pasó en medio del mar rojo, lo primero que hizo María fue, coger un pandero, y cantar, que Dios es mi espada y mi fortaleza, eso digo yo aquí, y aquel pueblo vio la gloria de Dios, cuando Israel lleva el arca que viene David, lo primero que hace David es, desprenderse de todo y adorar a Dios, inclusive la esposa dijo, que te han puesto loquitos, porque se puso a adorar a Dios con toda su fuerza, y el pueblo de Dios guardó, el alba de guerra, el saúl se lloró en los ríos de Babilonia, esa generación que estaba cautiva, esa generación que está traiendo de mí a la conciencia, de edificar los muros de la ciudad de Dios, Yo sé que, con el permiso, que el corazón de la pastora, y de todos los líderes, que podamos restaurar, y podamos llegar, a ese punto óptimo, donde la iglesia pueda trabajar como un solo hombre, amén, y cuando trabajamos como un solo hombre, las cosas mejoran, ¿Qué ocurrió en el aposentro alto? Estaban todos juntos, y un ánimo, para que viniera el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, aquí en el momento había que estar en esa condición, había que estar juntos, y un ánimo, algo muy interesante, que ocurre en el libro de Neemías, es que se, aparte de que el pueblo recibe, el trabajo, y el trabajo glorioso de usted, trabajar para Dios, y no estoy hablando de un puerto en mi iglesia, estoy hablando, cuando usted está fuera de mi iglesia, cuando usted, cuando usted proyecta, proyecta las siluetas de Jesús, porque se puede proyectar las siluetas de Jesús, con su testimonio, pues, hermano, usted, usted va a sentir la gracia de Dios, mire, hermano Rippard, hermano William, ha tenido la experiencia, de los guerreros génerones, que es el grupito que estamos usando, para organizar, tú a ti, cuando salimos de, después de alcanzar la vida, nos sentimos contentos, porque estamos restaurando, gloria a Dios, se restaura, en el capítulo 8, del 13 al 17, se restaura la fiesta de los tabernáculos, todo salió olvidado, mira, aquel pueblo había olvidado, guardar el día de Jehová, el día de reposo, aquel pueblo salió olvidado de las escrituras, aquel pueblo empezaba a vivir a su manera, aquel pueblo, cogían a los hermanos, hacían préstamos, y se quedaban con sus propiedades, y cuando venía, ve que se redujo, bueno, en una parte dice, que no los ofendió, los cogió con los pelos, los cogió con los pelos, y les dio un par de cosas, porque hermano, entre hermanos, estas cosas no pueden pasar, amén, entre hermanos, estas cosas no pueden pasar, aquí, nos abrazamos, nos empezamos, pero usted se saca por ahí, empieza a mandarlo a hermanos, wow, hermano, usted tiene problemas, piensa en que, Dios le dice, hay un texto de la Biblia, de mítico, que a mí me encanta, y es este, entre tus cosas, la van a los soldados, entre tus cosas, que tú lleves en la mochila, llévate una estaca, llévate una estaca, y para qué es esa estaca, cuando tú vayas a hacer tu suciedad, la hagas fuera del campamento, cuando tú vayas a hacer tu suciedad, tú lo vas a hacer fuera del campamento, no sea que Jehová, vaya al campamento, y por esa, por esa inmundicia, destruya al pueblo, de qué estamos hablando, cuando usted vaya a hacer alguna cosa, no lo haga con los hermanos, no lo haga, en contra de los hermanos, vaya a su casa, de allí, de rodillas, usted la estaca, y entiende eso allí, amén, usted la estaca, diga, señor, aquí me entiejo el problema, aquí yo someto, mi carnalidad, mi hermano, cuando no me cae bien, pues yo hablo con él, si no quiere abrirme, allí yo, resuelvo el problema, amén, porque esa es la que usted viene aquí, a dar la ofrenda, o a tomar la sacerdad, usted tiene que ponerse de acuerdo con los hermanos, y en el mío, ¿cómo puede ser de acuerdo con todos los hermanos? para poder llegar a esta situación, de que el pueblo pudiera de nuevo recordar, con esta fiesta de los tabernáculos, lo que significa es, durante la pertenección de Israel, en el desierto, la situación difícil que ellos pasaron, esta fiesta, le demuestra a ellos, lo grande que es Dios, no es mirar atrás, para sufrir, y no lo, y teniendo, no es mirar atrás, para recordar, de dónde, que ha sacado el Señor, sea el nombre de Cristo, lo identificado, el camino, cuando la gente piensa, que hay casualidades, digo no, hay casualidades en Cristo, las cosas que Dios te ha sacado, las cosas, que tú has visto, lo más sencillo, hermano, analice, cuántas veces Dios, ha sido unido para usted, en los momentos de prueba, cuántas veces quizás, no tenía chavo, ni para una compra, y llegó un hermano, que te vio, diez pesitos por ahí, toma, para que goce, es Dios, amén, cuando a veces, un hermano, te dice, mira, estoy volando por ti, para que Dios te bendiga, porque es un trabajo, y después que ha encontrado, un trabajo, quizás tú olvidaste, de la favorita, que te dio el hermano, hermano, y así le pasa al pueblo, cuando ellos empezaron a celebrar, las fiestas de los carnavales, y entendieron, la verdad, era una generación nueva, una generación que había nacido, bajo cautiva, y cuando la gente vive cautiva, y vive, nace cautiva, no pueden valorizar, ni pueden responsarse, a la libertad, pero cuando logran la libertad, la diferencia dice, wow, como yo estaba cautivo, que bien me siento, en la libertad de Dios, amén, yo le digo a las personas, cuando estamos evangelizando, le digo estas palabras, usted no puede entrar a mi casa, usted no puede entrar a mi casa, abrir la nevera, coger el control remoto, prender el televisión, y sentarse en mi sala, usted no puede hacerlo, porque usted no es parte de mi familia, si usted fue la parte de mi familia, usted puede entrar a mi casa, usted puede abrir la nevera, usted puede coger el control remoto, y prender la televisión, porque para hacer eso, usted debe ser familia, eso a la gente, como vamos a decir al Señor, y con usted, para entrar a la comunión con Dios, disfrutar de los beneficios de Dios, no entrar en la casa, sino en la presencia de Dios, usted debe ser familia, amén, y para ser familia, usted tiene que, como dice la idea, le dio la potestad, de ser hijos de Dios, a recibir al Señor, amén, es sencillo, amén, la descaulación, ok, restaurador, de vías, ocurre, cuando aquel pueblo, empezó a leer, a escuchar la palabra de Dios, ¿cuánto vas a ver, cómo me quedan? ¿qué es el tiempo? ok, 15 minutos, ok, y cuando aquel pueblo, empezó a escuchar la palabra de Dios, como ustedes ahora hermano, aquella palabra que es viva y eficaz, entró, y empezó a darle fe, y esa persona, miró, cuando las cosas que están pasando, el pueblo cambió, miren, un dato interesante, que algo parecido ocurrió, cuando Josías, que empezó a reinar a los 8 años, escuchen bien, Josías, empezó a reinar a los 8 años, gracias a una madre que amaba a Dios, aquel niño, empezó a buscarse las cosas de Dios, y a los 18 años, del reinado de Josías, ya tenía pues, 16, 32, 36 años, no, 26 años, más o menos, los 36, Josías, quiere reconstruir el templo de Dios, y mientras estaba los carpinteros, llegando a la construcción, aparece el libro de Dios, metido en la ruina, fíjense que descuidado, el libro de Dios estaba escondido, en medio de la ruina, cuando sacan el libro de Dios, que Josías ve, el libro de la ley de Dios, llama al pueblo con boca, y dice, hemos fallado en esto, en esto, en esto, en esto, estos tamaños, estos tamaños, y Josías empieza, a reformar, lo visto, que hizo de mí, el pueblo de Dios, que fue el resultado, cual fue el resultado, un armamento increíble, un armamento, porque aquel pueblo reconoció, su pecado, aquel pueblo reconoció, que estaban mal, y empezaron a hacer sacrificios, y dice la escritura, que cuando el pueblo, está óptimo para Dios, cayó la chequina de Dios, y aquel lugar, fue lleno, de la presencia de Dios, que me dije en el principio, cuando el pueblo de Dios, tiene la palabra de Dios, la cosa cambia, la cosa cambia, amén, yo les voy a dar un secreto, a ustedes, un secretito, vengan por la Biblia de la Iglesia, vengan por la Biblia de la Iglesia, eso ya no se ve, vengan por la Biblia de la Iglesia, participe, lea la Biblia, y después que, traigan la iglesia de la casa, que el de la Iglesia, vaya a la casa, y lo que se habló, que se ha generado, le hace 5 o 7 versículos diarios, Dios dice, creo que el próximo domingo, su rostro va a ser, apolito, usted va a alabar más duro, usted va a entender el sentido, cuando la pastora predique, porque usted está de lleno, la palabra de Dios, amén, esta palabra me refiere hermano, y cuando se ve 10 veces, o 15 veces, sabe mejor que guapo, ¿por qué Dios, un simple copero, de un rey vagabundo, porque Dios vino el corazón, de un hombre sensible, a Dios, a su pueblo, de mí a ser la fiel, de mí al hombre dispuesto, que Dios decide, ¿por qué Dios quiere de ti? Dios quiere fidelidad de ti, Dios quiere el carácter de ti, Dios quiere sensibilidad en ti, Dios quiere confianza en ti, Dios quiere mi posición, cuando la iglesia, usted, yo, porque cuando hablamos de iglesia, pensamos rápido en las paredes, cuando el pueblo de Dios, tiene fidelidad a Dios, cuando el pueblo de Dios, tiene el carácter de Dios, cuando me refiero a carácter de él, hermano, porque usted crea, que esté consciente, de que ser cristiano, es un modo de vida, amén, ser cristiano, es un modo de vida, ¿sabes? no es, yo soy de la religión, yo soy un hijo de Dios, eso es carácter, sensibilidad, que el dolor que tiene mi hermano, es mi dolor, amén, que lo que le está pasando a culano, me duele, ya me odió a mí, yo como una situación, lo que está pasando en mirar, la masacre, yo lo pongo en sus videos, en un pasado, yo ponía un video, de los dos cristianos sufriendo, y un anciano de una iglesia, en Puerto Rico, me dijo, ay eso está chévere, pero esos son los hermanos de allá, yo dije, hermano, perdóname, perdóname, que tú escribís, que tú dices, que esos son los hermanos de allá, ajá, y usted habla a Jesús, sí, porque Jesús es de allá también, Jesús, que es de allá, de esa área de origen, de allá de Jesús, y usted ama Jesús, y por qué no ama los hermanos de allá también, eso es menos, son mis hermanos, lo que le pasó a los hermanos de, los metodistas que murieron allá en Nigeria, son mis hermanos, amén, hay una muchacha de la herida, que está haciendo una reconecta para nosotros aquí en Puerto Rico, porque ella ve que la necesidad de nosotros, era necesidad de ellas, entre ellas y sexo, mis hermanos, hermanos, lo que pasa allá, se siente acá, lo que pasa en nuestra iglesia, nos afecta a nosotros, lo que pasa en el Estado de los Unidos, nos afecta a nosotros, y cuando el cielo se sacude, la iglesia también se sacude, sea el nombre de Cristo glorificado, cuando este hombre, Nehemiah, vio lo que estaba pasando, y son tres cosas importantes, y yo quiero compartirla con ustedes, el carácter de Nehemiah, me dejó, pensaron muchas cosas, me puso, en mi piel, se sentó y lloró, mire lo que dice este hombre, cuando escuchó que su hermano estaba sufriendo, se sentó y lloró, y él le dice a sus hermanos, pero, él no los conocía, porque este hombre nació en Panigón, el niño estaba viviendo, y era otra familia real, tenía sexo al rey, me voy a aportar a los bajitos, porque tenía gente acá, porque era íntimo como el rey, él sabía si el rey tenía una reja más gente que otra, él estaba frente al rey, no era que estaba, dentro del palacio, él estaba frente al rey, porque él le servía al rey, su bebida, se sentó y lloró, hizo huevo por algunos días, se conmovió, se entristeció, lloró, ayunó, y lloró, creo que el santo hombre, se enligó desde veintes, hizo suyo, el pecado de la nación, cuando estos elementos se combinan, al cielo del pobre, y Neemías, halló gracia, en el rey a las verdes, gloria a Dios, para que ustedes, en el libro de Neemías, como un libro, usted va a ver palabras, pero cuando usted se mete, en el libro de Neemías, usted ve un ejército, usted es un hombre, que sacude a la nación, que necesitamos gente, que sacude a la nación, ¿sabe qué digo la verdad de Israel? Digo, la verdad de, de Inglaterra, les tengo más las rodillas, de John Wesley, que cinco ejércitos, que vengan a atacarme, eso Dios en la tierra, les tengo más las rodillas, de un hombre de donación, que a mí el ejército, que le vengan a atacarme, la iglesia puede hacer la diferencia, un hombre, puede cambiar la historia, imagínense si somos más, haciendo las cosas que hay que hacer, porque Dios los ve como son, pues los ve individuales, aunque Él trata con nosotros individuales, pero Él ve a los pueblos, como su pueblo, tal vez a más, ve la pierna, de un cuerpo, que es la iglesia, porque la iglesia es, el cuerpo de Cristo, sin cabeza, la cabeza es Cristo, amén, lo bueno que tiene la cabeza, es, que nos manda, de aquí, sale en la toda la electricidad, que mueve todo el sistema, y del cielo, viene la electricidad, llamada del Espíritu Santo, que mueve todo el sistema, yo me llego a la iglesia, amén, y vamos a disfrutar, la bendición, y el mensaje de hoy, que la pastora nos va a traer, y a ustedes, que entiendan, el propósito de Dios, tan bonito, con este libro tan precioso, que un hombre restaurador, que se puso en la brecha, estuvo dispuesto, cuando los hombres y las mujeres, se ponen en la brecha, están dispuestos, Dios, va a ser cosa grande, amén, el Señor del día, amén, y será, para la próxima oración, el espacio, para la victoria, amén,